Hermanos queridos, Dios me los bendiga. Una bendición estar saludándolo en este día maravilloso. No le vas a saludar, no le vas a saludar, se me está en la lengua. En este día maravilloso desde aquí, desde South Point, Miami Beach. Un día espectacular y observe esta bella ciudad de Miami. Qué ciudad tan maravillosa, qué ciudad tan bendecida. Es muy parecido a Buenos Aires, lo único que tiene un mar caribeño del lado. Es el lado izquierdo de la pantalla, pero Buenos Aires es muy parecido a Miami Beach. Pero hoy estoy para darte una palabra de bendición, de fe, para decirte que sigas adelante, que no tengas miedo a malas noticias. La Biblia dice no tendré temor a malas noticias. Siempre contento, siempre feliz, siempre en bendición, siempre sabiendo que lo mejor está por venir y que todos tus sueños se harán realidad. Tú tienes que creer, varón. Si tú crees a la palabra, si tú le crees al mensaje de la cruz, la bendición de Dios siempre llegará. Un cariño ahí para los pastores Valencia. Claro que sí, ya estaremos con nuestro México amado, que tanto amamos y llevamos en el alma y el corazón. Pero tienes que saber que Dios tiene lo mejor para ti. Dios tiene lo mejor para tu familia. Dios te quiere ver bendecido, prosperado, en victoria, lleno de fe, lleno de luz, lleno de cosas positivas, lleno de la presencia de Dios. Dios es positivo. El diablo es negativo. El diablo siempre es negativo. El diablo siempre te va a querer pinchar, te va a querer decir que no lo vas a lograr, que no vas a prosperar, el diablo siempre te va a tirar para abajo. Ahí está mi gran amigo, el pastor Salem. Dios me lo bendiga, pastor querido. Y su familia, su esposa y toda esa familia de Salem, con ese canal Salem TV, no se lo pierda, allí en la ciudad de Houston, con esa iglesia maravillosa. Quiero saludarlo y felicitarlo públicamente. Una maravilla, una maravilla esa iglesia. Ya vamos a ir a visitarlo, si Dios quiere, pastor. Un saludo enorme, ¿eh? Entonces, tienes que creer, hijo. Tienes que creer. Si tú crees, Dios te levantará, Dios te bendecirá, Dios te prosperará y te llevará a lugares donde jamás has imaginado. Vamos a saludar a Almar Automotores. Lo mejor en Automotores, Almar Automotores. No te lo pierdas. Ahí está tu vehículo para ti y para toda tu casa. Pero siempre positivo, hijo. Acuérdate, siempre positivo, nunca negativo. Siempre hacia adelante. Siempre lo voy a lograr. Con Dios todo se puede. Vamos a salir adelante. No hay pandemia que me robe la fe. No hay nada que te robe la bendición. Tú siempre cree. Porque siempre que creas, verás la gloria poderosa de Dios sobre tu vida y sobre toda tu familia. Amén. El alfarero está haciendo reuniones virtuales. Así que a las 14 horas, por la página, Pastores, Sabrina y Milán Soleimani, puede ver los cultos de los hijos y las hijas espirituales que están predicando. Y yo estoy todas las noches en Milán TV. 10 de la noche, hora Miami. 11 de la noche, hora Argentina. 9 de la noche, hora México y Colombia. Vamos a ser una nación por todos ustedes. Declaramos la bendición, la prosperidad, los cielos abiertos. Y que siempre estarás positivo y nunca negativo. Porque Dios es positivo y Él te sacará adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Bertita, ahí está la pastora Berta de Colombia. Cómo la extraño, Berta, esa iglesia bendecida. Cuando vuelva los voy a ir a visitar. Cuando vaya otra vez a Colombia, que también otra nación que llevamos en el corazón. Así que, Bertita, un cariño para usted y para toda su iglesia. Los llamo, los quiero. Vamos al farero, al Rey Jesús. Te esperamos en casa todos los domingos en el 14100 del South West. Kendall, Miami, Florida. 9 a.m., 11 a.m. Y 6 de la tarde en King Jesus Ministry. Nuestra casa, en nuestro apóstol Guillermo Maldonado. Y también súmate a KingJesus.tv. Bájate en la aplicación del Apple Store, KingJesus.tv. Y ahí puedes tener Televisión Cristiana del Ministerio las 24 horas del día. Amén. Adelante. Llueve, hace frío en la Argentina. Tranquilos. Ya va a salir el sol. Falta poco. Siempre positivo. Nunca negativo. Nos vemos la noche en Mirad TV. Chao, hijo. Bendiciones para todos.